Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos presentando un negocio en el cual vamos a poder generar ingresos con anuncios y además con inversión. Es la primera página, una de las primeras páginas de inversión que voy a introducir aquí en el canal y espero que os sirva de ayuda. Muchos de vosotros seguramente lo conozcáis pero quería presentaros esta oportunidad de negocio. Siempre advierto que en este tipo de plataformas nada es 100% fiable, eso es lo primero y que nunca hay que invertir el dinero que se vaya a necesitar o bien invertir todo a una sola plataforma. Una vez hecho esta introducción tenemos Publipay que es una página donde se pueden generar ingresos de forma gratuita pero su punto fuerte está en la compra de referidos, es decir, alquilamos paquetes de referidos que nos hacen un ingreso que nos hacen beneficios diarios dependiendo de la cantidad de referidos que tengamos van a ser una cantidad mayor o menor. Publipay lleva en línea desde el año 2019 y está asociado a una empresa llamada Ouglo LLC. Se encuentra una subsede en Perú o una de sus sedes y el representante de esta plataforma es Francesco Botanelli. Como he dicho es una página donde tenemos una sección PTC y una sección de referidos. La valoración que le doy a día de hoy es de 5 de 5, año 2019, acepta a todos los países. El mínimo de inversión son 10 dólares y el de pago también de 10 dólares aunque también dependerá, como os voy a explicar, no es unos pagos que se realicen desde la página sino que se hacen entre los usuarios. Tiene 6 niveles de referencias, es decir, 6 niveles de profundidad en el cual luego las comisiones se dividen en comisiones por referidos directos y referidos alquilados por los directos el 10% en sus 6 niveles y en alquilados el 5%, el 3% al segundo, el 2% al siguiente, el 1 y el 1 y el 1 es decir que cada nivel más bajo va a ir bajando el porcentaje. ¿Por dónde se puede pagar? Hay muchísimas opciones, se puede pagar y recibir el dinero, las dos opciones. RTM, Paypal, Bitcoin, Payoneer, Uphold, transferencia bancaria y otras muchas opciones que podemos encontrar dentro de esta página. En otras características he dicho que se puede ganar dinero con anuncios PTC, es decir, no necesariamente tenemos que invertir es un poco más lento lo que vienen siendo las ganancias, pero es una forma también segura de obtenerlas. Para registrarnos simplemente tenemos que rellenar un formulario, nombre, apellidos, correo, contraseña, número de teléfono nuestro número de teléfono o en este caso WhatsApp y aceptamos términos y condiciones y nos registramos. Una vez dentro de la plataforma os voy a explicar un poco cómo funciona. Tenemos primero en el menú aquí de la izquierda, el panel principal de nuestra cuenta. Si queremos, vamos a ir de arriba abajo, si queremos ver anuncios y ganar de forma gratuita damos aquí en ver anuncios, tenemos bastantes anuncios y nos van a dar 0,002 por cada anuncio que visualicemos. Aquí tengo visualizados unos cuantos, simplemente tenemos que pulsar sobre clic aquí, se abre una ventana, la podemos cerrar, pulsamos sobre el megáfono del color que nos indiquen, aquí es el rojo, le damos, hay que esperar unos 20 segundos. Una vez que se supere este tiempo automáticamente se acredita en nuestro balance las ganancias. últimamente esta página ha tenido actualizaciones, han cambiado la forma de ver anuncios, han añadido nuevos paquetes y es interesante conocer todo lo que nos ofrece la página. Una vez que la hemos visto está en gris y así sería con todos los anuncios. Además también podemos promocionarnos que ahora vamos a ver más adelante en anunciarnos. Alquiler referidos, tenemos paquetes, paquetes anuales o diría que mensuales pero son de 36 días. Diferencias, pues en este caso las ganancias que tenemos en los anuales son, las ganancias diarias son menores pero el retorno total es mucho mayor. Por ejemplo, los planes starter serían con el 300% de ganancias, el retorno de 300%, con 12 dólares en 360 días recibiríamos 36 y ganaríamos 10 céntimos al día y alquilaríamos 30 referidos. Con el de 50 es 50 dólares, 250 clics para anunciantes, esto es otra cosa que viene muy bien para conseguir referidos. 360 días de 50 nos dan 151,20 y ganamos 42 céntimos al día y el de 100 lo mismo. Los planes ya con mayor cantidad se gana más, como estáis viendo, nos dan también más anuncios. Y luego a diferencia con los planes de 36 días, aquí ganamos más al día pero el retorno total es inferior. Esto es para quien quiera también ir haciendo interés compuesto, es decir, ir sumando paquetes y paquetes con nuestras propias ganancias porque podemos obtener ganancias de la página con los anuncios y con los paquetes y luego reinvertir esas ganancias para que la inversión sin poner de nuestro bolsillo esas últimas inversiones pues aumente las ganancias diarias. Como veis las cantidades son mínimas, aquí en el de 360 días es de 12 dólares hasta 5.000 y de los planes de 36 días de 10 dólares a 5.000. ¿Qué más podemos hacer para retirar? Aquí tenemos que la cantidad mínima son 10 dólares y que nos van a cobrar una comisión de 5% al retirarla. Yo ahora mismo no podría hacerla pero aquí tenemos todas las opciones para poder retirar. Como podemos ver, queremos seleccionar. Lo que nosotros hacemos es poner un anuncio donde decimos que queremos retirar o cambiar este saldo. La gente que existe interesada en comprar saldo para PubliPay y le interesa nuestro anuncio contactaría con nosotros y nos haría el ingreso a través de la opción de pago que nosotros seleccionemos. Como estáis viendo, podemos seleccionar conocidas como Paypal, ITEM, Western Union, Payer, tal vez por criptomonedas y métodos de pago nacionales, pues transferencias, depósito en efectivo. Como estáis viendo, hay una gran cantidad de opciones de poder hacer pagos y recibirlos. Vamos a configurar el tiempo en el que tienen que hacernos el ingreso, el número de teléfono, depositar. Nosotros, cuando ya tenemos los 10 dólares, queremos invertir la página o ingresar saldo en PubliPay, lo que hacemos es igualmente o bien poner un anuncio o bien dirigirnos a los anuncios que vienen aquí, donde la gente quiere retirar su dinero y aquí nos viene especificado las formas de pago, el usuario, la cantidad y la comisión que nosotros recibiremos. Es decir, recibiremos en este primer caso 25 dólares más el 5% de 25 dólares. Si nos interesa, daríamos aquí a depositar. Aquí nos da las condiciones. Aquí lo que tendríamos que hacer es leer todo esto y los términos y condiciones, ya que es importante cumplir con todos los requisitos para que PubliPay no nos bloquee la cuenta o no nos tome por intento de estafa o de engaño al usuario con el que estamos intercambiando el saldo. Nosotros daríamos aquí a enviar solicitud y ya te recomiendan que las transferencias y las informaciones sobre personas sobre la transferencia que vais a realizar se haga a través de WhatsApp, porque en esto viene lo del registro con el número de WhatsApp. Y una vez que nosotros hemos hecho el depósito, el usuario lo ha recibido correctamente y él nos libera el saldo. Y automáticamente ese saldo aparece en nuestra cuenta de PubliPay. Además de que, como hemos dicho, el 5%, nosotros depositamos 25, nos dan 5% y recibimos 26,25. En administrar operaciones, aquí tenéis, por ejemplo, las operaciones que hemos ido haciendo. Nosotros hemos depositado, hemos retirado saldo y podemos consultar tanto el estado o ver el historial de todo lo que hemos ido haciendo. Podemos transferir, podemos transferir saldo a otros usuarios también de PubliPay. En movimientos tenemos los, igual que en el administrador de operaciones, por lo mismo viene aquí con la fecha, hora y la cantidad que hemos ido depositando. En anunciar, podemos comprar paquetes de anuncios y aquí tenéis que podemos crear una campaña. Podemos pagar con nuestro saldo de PubliPay y nos van a dar 1000 clics para el anuncio. Nos va a costar en este caso 5 dólares y costo por clic 0,005. Si nosotros queremos aumentar, por ejemplo, 500 o queremos poner 5000, pues esto irá cambiando. En referir directos podemos ver los referidos directos que tenemos y en alquilados los paquetes que hemos ido adquiriendo. Aquí vienen los paquetes y las ganancias que los días también que llevamos con el paquete, digamos, en nuestra cuenta activado. Y bueno, básicamente, principalmente estas son las funciones que tenemos en nuestra cuenta de PubliPay. Aquí es una página que, como he dicho, si no queréis invertir, podéis iros a ver anuncios y luego también a invitar a referidos directos. Pero si queréis ganancias un poco más rápidas en referidos alquilados, podéis a partir de 10 dólares en adelante alquilar referidos y ganar al día, pues eso, tener ganancias diarias fijas con los paquetes de referidos. Y bueno, espero que os haya servido para conocer y para entender un poco más cómo funciona PubliPay. Nos seguimos viendo aquí en Llena Tus Bolsillos, en más vídeos, anunciando más páginas, pagos, tutoriales, noticias, etc. También por mi página, llenatusbolsillos.com, donde también voy actualizando con mucha información sobre páginas para ganar dinero en internet. Y nos vamos viendo en siguientes vídeos. Adiós.